Estamos en vivo aquí en la puerta del hospital de urgencias porque en este momento le acaban de dar el alta a Mayra quien es una de las jóvenes que estuvo involucrada en este accidente que lamentablemente dejó el saldo de dos personas fallecidas una nena de 7 años y una mujer de 37 hecho ocurrido ayer por la tarde noche en la ruta número 5 en el ingreso a Córdoba, en la rotonda frente a la Universidad Católica de Córdoba ustedes estarán viendo imágenes seguramente allí en este pasillo del hospital de urgencias donde en una silla de rueda está Mayra aquí los integrantes de la familia de Mayra están esperando aguardando por el estado de salud de Pedro Vivas también vinculada a esta mujer a la que ya le dieron el alta según tenemos el dato aquí nos ha brindado información de seguridad porque tenemos que decirlo de esta manera, Lagarto, ni de dirección ni siquiera desde el área de guardia del hospital nos han atendido para brindarnos mayores detalles Pedro Vivas se encuentra en el área de shock room todavía siendo intervenido por los médicos de acuerdo al estado clínico que presentó tras este accidente que terminó con dos víctimas fatales bueno, el dato, como lo aportábamos en el inicio también de esta salida es que entonces a Mayra le han dado el alta médica de acuerdo a la información que nos han brindado también aquí personal de seguridad que nos atiende siempre muy atentamente Lagarto, ese es el dato a esta hora de la mañana bueno, perfecto, muchas gracias tremendo accidente allí contando y mostrando lo que sucede a esta hora en la ciudad de Córdoba tremendo que se enfocenando a la ciudad de Córdoba que es un debido a la ciudad de Córdoba